Pero, pero observa, pero, y observa alguna de las travesuras de estos muchachos que se dan también en los Estados Unidos. Pero mira, yo estoy aquí buscando, no encuentro, escuchándolo a usted, unas imágenes, un enfrentamiento que hubo aquí de personas que participan supuestamente en la huelga, tirándole el tiro a la policía, y la policía escondiéndose. Ese fue el que comentamos posteriormente a la huelga, el video, sí. Que salió de los frutos de la huelga. Pero miren una cosa, en atención a lo que dice el compadre Alberto. Señores, nosotros tenemos una experiencia ahí vivida de hace un mes. En Puerto Rico se derrocó a un gobierno, a un presidente, se hizo ir, se hizo renunciar sin tirar una piedra. Sin tirar una piedra. El pueblo, ese eslogan, del pueblo unido jamás será vencido, porque yo no sé cuál, en Macorí yo no sé cuál es el pueblo que se une. Porque el cierre aquí, de por vida, ha sido por presión, por temor. Por la implantación del terrorismo. Y en administración manejamos el tema de que el jefe, o el administrador, o el director, que se hace temer más que respetar, fracasa en la gestión. Usted no puede darse a temer, usted tiene que darse a respetar. Y el respeto se gana, porque el respeto no se transfiere, no se hereda. O sea, usted se lo gana. Entonces, aquí hay algo que hay que ver, que hay que sacar de la mente de nosotros. Yo siento y veo con preocupación, siempre he visto, que aquí hay un grupo de gente, sobre todo los de los llamados convocantes a huelga, de los grupos populares, que a orgullo dicen que aquí todo se ha conseguido a fuerza de sangre. Y yo me pregunto, ¿la sangre de quién? Porque vayan y pregúntenle a la familia, Dios, que me permitan, me perdonen los familiares por hacer este paralelo, los familiares del abogado asesinado en Murieles, a ver si es verdad que consiguieron algo con la paralización del miércoles y lunes aquí en San Francisco de Macoría. No es posible que en una huelga, que no era ni de nosotros, que era de la región, San Francisco de Macoría haya aportado dos ciudadanos. El abogado y el que menciona, el compadre Alberto, de Villatapia, Vijao, de esa zona por ahí. No es posible. Entonces, ¿dónde está el orgullo? ¿De qué es que nos sirve? Nosotros tenemos 20, 30 años en San Francisco de Macoría de gobierno, de gestión, que no se ha construido una obra que se pueda ver, prácticamente. ¿Cuál ha sido la unidad de San Francisco de Macoría como pueblo, como sociedad, para reclamar esas obras, esas inversiones? Nosotros hemos tenido, en el caso de la alcaldía de aquí, en la gestión, en el gobierno municipal, inmensidad de desaciertos, de desastre, de corrupción, de videos haciendo negocio entre las autoridades y los usuarios de... la autoridad del ayuntamiento de aquí y los usuarios de... los ciudadanos. Inmensa, inmensidad de casos. No hay una huelga para eso, ni ha habido prácticamente nada. ¿Cuáles son los resultados? Se sigue haciendo lo mismo. Entonces, repito, el caso de Puerto Rico es el ejemplo más claro que tenemos. No es verdad que tirando piedras, quemando goma, hemos conseguido gran cosa. Y, sobre todo, porque también aquí hay un estado de complicidad. Respecto a lo que decía el compadre Alberto, yo escuché a miembros de los grupos populares decir que la huelga del miércoles, a pesar de que algunos comerciantes, a los que ellos apoyaron, los grupos populares, porque es el problema de complicidad, hubo un momento en que los comerciantes necesitaban a los convocantes a protesta, a los... a los grupos populares. Los llamaron, los comprometieron y los grupos populares cerraron el pueblo para reclamar unas reivindicaciones o unos derechos o unas cosas que querían los comerciantes. Ahora, los comerciantes el miércoles pasado, algunos de ellos parece que no lo apoyaron. Y vino la... Vino la reacción. Y se lo sacó en cara. Ah, ahora no lo apoyan. Y cuando ustedes querían, las impresoras fiscales, nosotros lo apoyamos. Oye, 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 una vulgaridad. Ah, entonces, hay que ser... Por ejemplo, mira, aquí en la pasada huelga de la regional, yo creo que fue, sí, el... este decano del comercio, Eufemio Vargas, llamó a no cerrar. Debo decirle que en la zona yo estoy abri yo. Y al rato cerré, porque a mí me dijeron de que iba a haber apoyo y solidaridad, y que no habría... Porque esa no era una huelga de San Francisco de Macoría, era de la región. Y si bien es cierto que podíamos apoyarla, había mil y una manera. Entonces, aquí hay que descodificar, desmontar esa percepción, ese concepto de lo que es la huelga, lo que es el reclamo. Porque la Constitución da el derecho a la protesta, a la huelga. A la huelga. Da derecho. Pero no te da derecho a que tú vayas y prendas frente a mi casa una goma, cinco gomas, y la prendas para que eso me inunde. No, porque también le da derecho... Ni que implante un terror en la noche. Claro, porque también... Usted, esa Constitución no le da derecho a usted, le da derecho, porque aquí hay un problema grave, y ese lo maneja el compadre de Tomás que yo. Aquí somos especialistas. Aquí no hay un dominicano que no tenga una especialidad en derechos humanos. No hay un dominicano que conozca de deberes. Le pasan dos libros. Aquí están tus derechos, aquí están tus deberes. Este lo pone en la mano izquierda, que es con la derecha que se ojea. Y se aprende este en un día. Y el de los deberes, ni los vemos. Entonces, aquí hay que comenzar a unificar derechos y deberes. Entonces, yo tengo derecho en la medida en que el compadre Alberto tiene deberes. Yo tengo derecho a protestar, pero yo tengo un deber que cumplir, que es el de no dañar al vecino, de no dañar al que no está con la protesta mía, con la paralización mía. Y de no violentar el derecho del otro. De no violentar el derecho del otro. Habrá por eso que es un derecho que me asiste. Yo no puedo en atención a mi derecho, yo no puedo transgredir el derecho de los demás. Así como cuando se habla de la abuela, es un derecho que le asiste a usted a apoyarla y cerrar sus puertas. Es el mismo derecho que tengo yo a abrirla porque no estoy de acuerdo. A apoyarla. Entonces, esto hay que respetarlo. Entonces, Alberto... Por eso es que entonces se acude a la presión, al terrorismo, al vandalismo. Para ser que yo que no estoy de acuerdo también me voy a obligar a cerrar la puerta. He puesto innúmeras veces, perdón, el caso de una abuela que hubo aquí que mataron a dos jóvenes. Uno que estaba en la protesta, pero que tenía un pariente que tenía nombradía y sometieron a la justicia al policía que se sindicaba que lo había matado. Y en la misma huelga un estudiante de Sánchez, estudiante de Medicina de la Universidad Nordestana, le dieron un tiro cuando iba a una guagua. Una guagua de Caribe. Y todavía no se sabe. Y entonces, los que tiraron ahí, que se demostró que no eran policías, no pagaron a ese muchacho. Entonces, el policía que mató al otro está preso o estuvo preso. Pero ¿y por qué el infeliz que mataron entonces los convocantes o los infiltrados en el proceso huelgario? ¿Por qué no pagaron al de Sánchez? Entonces, en eso es que nosotros tenemos que ver. Que estamos hablando de que es de derecho y que tenemos derecho y que hemos conseguido todo con las reivindicaciones con estos paros. En esta forma, no debemos seguirlo haciendo. porque nadie ha dicho que los paros y que el derecho a la huelga y el derecho a la protesta no está concebido en la Constitución y que no tenemos derecho a eso. De lo que hablamos es de la forma. Aquí hubo una huelga, señores, en que cogieron cuatro gomas y se la prendieron a la casa de un ciudadano que hoy es gobernador en el frente de la casa. Y siendo gobernador. Y si hubiera tenido que salir corriendo con uno de sus nietos o de su familia para un hospital. Eso le iba a decir, Antihuaca, entonces, en conclusión con el tema que nos trajo Alberto en el día de hoy, entonces, ese representante del poder ejecutivo, entonces, tiene razón cuando dice que ciertamente hay que someter a la justicia, a esos autores de ese, vamos a decir, los vandalismos, esos actos terroristas que se hacen huelgas tras horas aquí en San Francisco de Macri. Pero es que... Además, además, perdón, Alberto, nosotros, estas opiniones que estamos emitiendo, a veces, posiblemente, con toda la razón del mundo, entonces, Antiguo, Alberto, son debates que deben darse en los medios de comunicación para buscarle una salida, porque nosotros, es muy bonito decirlo desde esta tribuna, ¿verdad que sí? Pero en la práctica, no vemos nosotros cómo esos sectores, esas instituciones que ciertamente deben reunirse para crear esos debates y buscarle una solución a que esa situación no se siga repitiendo, sobre todo en San Francisco de Macri, que es lo que nos tiene estancado, Alberto y Antiguo. Es que, mira, hasta que aquí no se judicialice ese tipo de comportamiento, judicialice ese tipo de comportamiento, no, Macri no va a descansar. Lamentablemente, ¿Quién es el responsable, quién es el responsable de los daños que causa un vehículo a un hombre subido? O no, cuando decían en derecho, el ejemplo se pone del caballo que se suelta y se va al corruco del vecino y se pone el dueño. ¿Quién responde por eso? El dueño. Entonces, ¿quién debe responder por los muertos o por las violaciones que haya en un proceso urbano? Los dueños de los convocados. Bueno, ese es el tema. Ese es el tema. O sea, si la policía responde pagando los muertos que causa, entonces yo entiendo que los muertos que hayan que no provengan de las armas de los policías deben pagarlo y que convoca la huelga. ¿Qué son los propietarios? El ejemplo que pongo es elemental. Las convocatorias. El carro, yo te preto el carro o tú te robas el carro o lo que sea mío que está en nombre mío los daños en principio yo respondo por ellos. El compadre tiene un nombre jurídico de eso, de esa figura entonces yo entiendo que el que convoca a una huelga por eso yo digo una especie de comitente comitente entonces ves que él se sabe el término entonces otra cosa que yo digo si yo fuera autoridad en estos procesos ya con esta experiencia yo no sacara a un policía a la calle porque oye que se da aquí la huelga no sirve si la policía no hace si no hay enfrentamiento con la policía si no hay oye que hay una fruta a los convocantes es una frustración el hecho de que la huelga pase pacífica o sea cuando ellos ven que llegan esos contingentes militares en la tardecita la buena se va de buena se va de buena eso lo pone contento si Alberto gracias una vez más que como cada martes usted comparte en este espacio nos trae esos temas que como decíamos al principio sumamente interesantes así que gracias por estar con nosotros sabe que ellos somos de aquí somos del sitio el martes de alberto comentando entre dos antiguo atabucano y a ustedes que se mantengan ahí porque a regreso venimos a compartir los principales titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy así que no le cambien que en breve regresamos gracias 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 por ver el video.